El título de mi defensa es el efecto de acción de una proteína enlazadora de ácidos grasos que pertenece al parásito hermito facial hepática y su potencial como droga antiinflamatoria. Durante esta presentación estaré primeramente hablando de lo que son los parásitos y el origen de donde viene esta proteína que va a ser el centro de atención de esta conferencia. Hoy vamos a hablar de la hipótesis y los objetivos de la tesis, conclusiones generales y trabajos futuros y agradecimientos. Para comenzar, pues los hermitos son los que se conocen normalmente como gusanos. ¿Y por qué a nuestro laboratorio le interesan tanto los hermitos? Pues nos interesan los hermitos porque a los mismos se les conoce como los maestros de la inmunomodulación, ya que como su nombre bien establece, un parásito no va a querer matar a su hospedero. Si usted durante su estudio tenía un compañero que le ayudaba en los trabajos, usted era un parásito, usted no va a querer que su compañero faltara a clase ni siquiera matarlo. Usted le compraba sus juguitos, su comidita. Pues de esa misma manera el parásito sabe cómo inmodular el sistema inmune trayendo una respuesta de tipo TH2 que para muchos parásitos sí es, resuelve la infección, pero en el caso de fasciola hepática y de estos maestros de la inmunomodulación, una TH2 es regulatoria que ayuda a evadir el sistema inmune. Hay diferentes tipos de parásitos como lo son los nemátodos que son redondos, los cestos y los tremátodos que son los que estaré enfatizándome en el día de hoy porque fasciola hepática es un tremato y se le conoce como la dura del hígado o la cuparacha del hígado. Fasciola hepática tiene un ciclo de vida un poco complejo al cual no voy a estar entrando en tantos detalles porque quiero recalcar que en esta mañana no vamos a estar hablando de las enfermedades que ocasiona el parásito, sino que como dije, vamos a estar hablando de cuán grandioso es el gen modulando el sistema inmune de los mamíferos. Es el agente causal de la condición conocida como fascioliasis que impacta a alrededor de 17 millones de personas alrededor del mundo pero infecta primeramente al ganado, ganado vacuno y por esto ocasiona en Estados Unidos una pérdida de 3 billones. Ganado que esté infectado, ganado que su músculo, su carne va a estar más débil, no quiere decir que usted no se la va a comer en Wendy's pero no se va a enfermar, pero la vaca va a estar menos saludable. En cuanto al ciclo de vida, este ciclo de vida tiene esta etapa, la etapa infectiva, la metacercaria, y va a estar enfatizando la metacercaria por ser infectiva y el adulto que es el que se encuentra en el hígado y es el que nosotros nos tomamos la tarea de ir al matadero a disectar hígados de vaca y extraer esos parásitos para purificar la proteína de interés. Esa metacercaria que es el estadio infeccioso se encuentra en el berro, en planta acuática, y si no se la dan bien, podemos infectarnos con ella. Por eso es la razón que yo no como mucha ensalada para no enfermarme. ¡Venga! En cuanto a cómo ese parásito va haciendo esa inmunomodulación, cuán importante es esa inmunomodulación, como yo les dije, hay varias etapas del parásito, pero enfatizo estas tres porque cuando uno consume ese berro y esa metacercaria pasa al sistema gástrico, los botes del sistema gástrico rompen esta pared y libera al estadio juvenil, el cual ya una vez liberado empieza desde el sistema digestivo a migrar al peritoneo. En esa migración, el parásito ocasiona daños en el tejido y permite que la flora normal, o pudiese permitir que la flora normal tenga acceso al peritoneo, que es un área que no tiene bacterias y que es estéril, pero el parásito se la arregla teniendo la capacidad de, con las proteínas de extreción y secreción, y las proteínas de tegumento. Con estas proteínas, él logra esa inmunomodulación tanto en células dendríticas como en otras células del sistema inmune, en especial las dendríticas y macrófagos que estaré enfatizando en el día de hoy. En las dendríticas, él logra bajar moléculas estimulatorias como SD40, SD80, SD86, y el complejo mayor de histocompatibilidad 2. y a los macrófagos los activa de manera alterna. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona que en caso que esta flora, esas bacterias que tienen acceso al peritoneo, quieran producir una inflamación, estas proteínas del parásito van a inhibir esa respuesta inflamatoria ante esos ligandos bacterianos, de esa manera, bajando la cantidad de citopinas proinflamatorias e inhibiendo las respuestas de tipo inflamatorio TH1 y TH17. Por esta razón, de que los parásitos tienen esta capacidad de ser maestros de la inmunomodulación, muchos científicos, a través del mundo, se han planteado utilizar infecciones de parásitos, como pueden ver aquí un ejemplo de tres publicaciones, de las muchas que hay, de cómo ellos quieren infectar personas para lograr tratar condiciones inflamatorias, sean infecciosas o autoinmunes, como por ejemplo, bowel disease, esclerosis múltiple, asma, alergias, etc. Pero, ¿en qué nos distingue nuestro laboratorio la doctora de la doctora Espino? Nosotros entendemos que utilizar un parásito que sigue siendo un patógeno y un agente extraño al cuerpo sería detrimental para el mamífero. Por lo tanto, nuestro laboratorio se ha tomado la tarea de identificar moléculas que tengan ese error y esa capacidad antiinflamatoria, en particular, la cual, una de las que estaré hablando hoy, que es la pariacid binding protein, o conocida como FH12. De esta proteína, ya en el año 2015, la doctora Martín, aquí presente, publicó, junto a la doctora Espino, un artículo en el Journal of Immunology, donde demostraron que, utilizando cantidades subletales de lipopolisacáridos de coli, lograban bajar a nivel in vitro e in vivo la citoquina proinflamatoria. Pero entonces, ya entrando, hablar de quien va a ser nuestro centro de atención en el día de hoy. La proteína FH12 es una proteína citosólica, hay ocho isoformas de la misma, tiene un peso de 12 kilos de alto, así que es una proteína pequeña, y tiene un rango de punto isoeléctrico de 5.1 a 7.8, y conocer este rango nos va a ayudar a purificar esta proteína. Su función principal en el parásito es secuestrar ácidos grasos, ya que el parásito no puede sintetizar ácidos grasos de nuevo, y necesita entonces robarle al hospedero esos ácidos grasos para incorporarlos en su metabolismo. Es una molécula de antioxidantes que se ha considerado como candidato a vacunas, y muchos estudios proteómicos han encontrado esta proteína en las proteínas de expresión y secreción y las proteínas o antígenos de tegumentos, que, como les acabo de mencionar hace unos segundos atrás, unos minutos atrás, son de las que utiliza el parásito para inmunomodular. Hablando un poco de los resultados que son antecedentes para mi tesis y que están en la publicación de Martín Hedal, vemos como citoquinas que son de carácter proinflamatorios y que, como se le llama, son un firma o signature, son conocidas por ser inflamatorias, como en presencia de la FH12, no importando que esté el hipopolisacárido de la bacteria, hay una disminución significativa tanto para tumor necrosis factor alfa, interferón cama, GMCSE y el IL-12 P70. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cómo esta proteína está interactuando? Pues para esto, el laboratorio, en especial, vuelvo a recalcar, y voy a estar recalcando mucho lo que es la doctora Martín y la doctora Alpino, pues, porque son las que hicieron este trabajo de antecedentes, el hipopolisacárido, que es un componente bacteriano de las bacterias gran negativas, que encuentran su membrana externa, es captado por una proteína que tenemos los mamíferos en nuestro suero, que es el Lipid Binding Protein, es la proteína que enlaza lípidos, y este le presenta al CD14 el LPS, quien a su vez le pasa como si fuera un carrito de golf o un chulo, el LPS a la molécula MD2, y una vez MD2 capta ese LPS, se forma un homodímero de esta molécula y enciende una cascada intracelular, la cual va a dar como resultado la traslocación del factor nuclear KpB para promover la expresión genética de citoquina proinflamatoria. Pero, ¿cómo este H2 se está impactando esto? Pues, se utilizó la línea celular G, la cual expresa Tornal Receptor 4, y en presencia de la proteína y el lipopolisacárido, se pudo encontrar que a nivel genético, de expresión genética, por Real Time PCR, las tres moléculas tanto CD14, MD2, y Tornal Receptor 4, tuvieron una disminución significativa siendo CD14 la mayor. Para esto, entonces, se procedió, como segundo experimento, a corroborar, entonces, a nivel proteico, la expresión de estas proteínas cuando se trataban estas células con FH12 y solamente CD14 fue la que se encontró que se disminuyó a nivel significativo en presencia de FH12 y en presencia del lipopolisacárido. Podemos observar que con el lipopolisacárido solo, pues, no hay una disminución, pero, tanto la proteína sola como la proteína con el lipopolisacárido disminuye el CD14. Para corroborar, para corroborar, entonces, como último experimento y el laboratorio estar seguro de que estaba interaccionando la proteína con el CD14, se realizó un ensayo que se conoce como proximity ligation S y que es un ensayo de proximidad donde, si dos moléculas están lo suficientemente cerca, van a expresar unos puntos anaranjados y en azul vamos a estar estiriendo el núcleo que es la tensión de DAPI. Este es el control negativo donde se dieron todos los tratamientos pero no había ni nuestra proteína de interés FH12 ni ningún control positivo, por lo tanto, no vemos puntos anaranjados. Este es el control experimental donde queríamos ver si FH12 está interaccionando con CD14 como la data anterior sugería y vemos que sí había presencia de fluorescencia anaranjada y este es el control positivo donde se utilizó un anticuerpo contra el lipid A, que es una molécula expresada en el LPF, que sabemos que el LPF interactuera con el CD14 y iba a ser nuestro control positivo. Este resultado entonces demostró que FH12 pudiese estar interactuando con el CD14 debido a la proximidad que se encuentra el uno al otro. debido a esto se realizó entonces un análisis computarizado y matemático conocido como un token analysis para ver con qué estaba interaccionando el FH12 con el CD14 y se encontró que estaba interaccionando con el LPF binding pocket con ocho residuos de la estructura primaria de FH12 que es el lugar donde el LPS interacciona en este receptor. Debido a estos resultados que fueron antecedentes a mi tesis surgió la siguiente hipótesis. La proteína FH12 va a tener un amplio efecto de acción y va a suprimir diferentes tipos de dollar sector debido a que el CD14 es un co-receptor de muchos dollar sector y que va a estar activando impactando la activación y función de células presentadoras de antígenos como lo son macrófagos y células dendríticas. Para lograr contestar esta hipótesis nos planteamos tres objetivos siendo el primero determinar si la proteína FH12 podría suprimir el factor de transcripción en FKP inducido por múltiples ligandos de dollar sector. En este caso en este objetivo vamos a estar trabajando con una línea celular THP1 que son monocitos humanos como segundo objetivo fue caracterizar el efecto que tenía la FH12 en la expresión de citoquinas preinflamatorias pero ya en este objetivo estamos trabajando con células primarias de ratón las cuales extraemos médulas y diferenciamos a macrófagos y las estudiamos en presencia de ligandos de dollar sector y por primera vez utilizamos aislados clínicos de bacterias completas que se atenuaron en nuestro laboratorio y como tercer objetivo investigar entonces el efecto si alguno que el FH12 pudiese ejercer sobre la función y activación de células dendríticas también derivadas de médulas óseas de ratón para poder lograr estos tres objetivos primeramente procedimos a purificar la proteína la cual como dije íbamos al matadero para extraer parásitos del hígado de la vaca y se utilizaba entonces una columna de exclusión de tamaño con Cepa de G50 primero se prepara un extrazo del parásito se centrifuga y luego se aplica la columna donde la columna va a estar dividiendo las moléculas de mayor tamaño siendo las primeras en salir en este pico 1 y las moléculas de menor tamaño van a salir luego porque como dije nuestra proteína pesa 12 kilobaltons una vez tenemos ese pico de moléculas pequeñas procedemos a utilizar el rotoford que es un equipo el cual va a dividir las proteínas o moléculas por puntos isoeléctricos como les mencioné al inicio sabemos el punto isoeléctrico de la SH2 de 5.1 a 7.8 por lo tanto utilizando la solvancia 2.80 y el pH de las muestras que se obtenían de rotoford podíamos entonces discriminar cuales de los tubos tenían la presencia de proteínas con ese punto isoeléctrico y para corroborar esto entonces se hacía una electroforesis para corroborar esa banda de 12 kilos de alto la cual se mandaba a corroborar por el master como ven si era nuestra proteína una vez corroborada entonces nos acababa el proceso entraba el proceso que más tedioso puede ser que es el proceso de remoción de endotoxina entrando entonces ya al objetivo 1 que vamos a estar trabajando con monocitos humanos la línea celular de monocitos humanos esos monocitos los vamos a estar sembrando en placa 400.000 células por pocillo e incubando vernar por 18 horas con los diferentes tratamientos PBS en la proteína sola LPS o bacterias completas o la proteína una hora antes del estímulo agonista que queremos estudiar lo incubamos por 18 horas luego al otro día colectamos el sobrenadante el cual se une a un compuesto un químico que se llama cuantiblu media el cual nos va a permitir que después de 4 horas de incubación a 37 grados leyendo la solvancia la densidad óptica de 655 nanómetros nos va a ayudar a determinar si hubo una activación de ese factor nuclear K-B pero quiero aclarar que en este ensayo de cuantiblu que utilizamos lo que sí no estamos viendo la activación directa de N-SK-B cada vez que yo me refiera y ustedes escuchen en este objetivo que yo hable que se activó el N-SK-B estoy hablando de él de manera indirecta debido a que N-SK-B se trasloca el núcleo y en el mismo promotor donde él interactúa esta línea celular tiene una alcalina fosfatasa embriónica la cual va a ser expresada como una proteína sobrenadante que va a provocar un cambio colorimétrico en el medio que al leer la solvancia la podemos correlacionar uno a uno con la expresión de este factor así que recuerden no estoy hablando directamente sino de manera indirecta como primer sentimiento quisimos corroborar que nuestra proteína no estuviese activando este en el eje de D van a ver la activación de N-SK-B en su audiencia óptica de 655 en el eje de X utilizamos diferentes concentraciones 1, 5, 10, 15 y 30 microgramos de la proteína para corroborar que la proteína por sí misma no promovía la activación de N-SK-B y como control positivo utilizaba el lipopolisacárido cabe resaltar que este ensayo aunque lo haya hecho la doctora Martín lo haya hecho el doctor Ramos lo haya hecho mi persona siempre que nuestro laboratorio purifica una proteína corroboramos por este ensayo de que la proteína está libre de endotoxinas y que no está activando el factor N-SK-B como segundo ensayo debido a que en tesis anteriores se había utilizado el lipopolisacárido de la bacteria coli quisimos comprobar nuestra hipótesis de que debido a que como les dije anteriormente el CH2 se está interactuando con el LPS binding pocket de CD14 no iba a importar cuál lipopolisacárido utilizáramos iba a inhibirlo de igual manera así que pueden observar cómo en presencia de la proteína una hora antes del estímulo del lipopolisacárido de cleftina neumonia se inhibía y se reducía significativamente la expresión de este factor de la inscripción de igual manera utilizamos el ácido lipoteico el cual es un componente bacteriano de la pared celular de bacterias gran positivas en este caso no son gran negativas y de igual manera la proteína o inhibió significativamente y en el en la gráfica 3 podemos observar cómo diferentes agonistas de diferentes tonal receptor como es listeria monocitogénel que es agonista del tonal receptor 2 el lipopolisacárido tonal receptor 4 la angelina tonal receptor 5 y CL075 tonal receptor 8 en presencia de la proteína una hora antes previo a la estimulación de estos agonistas se disminuyó significativamente y quiero que quede en su mente en especial el tonal receptor 8 y CL075 ya que más adelante estaré hablando de este impacto en ello por lo tanto hasta este momento podemos decir que la proteína es capaz de inhibir esa transición esa activación del NKB cuando es este retado con diferentes agonistas de diferentes solar receptors para corroborar este ensayo colorimétrico pues quisimos también corroborar a nivel de expresión genética de citoquinas y medimos entonces lo que son citoquinas preinflamatorias como IL-12 tumor necrosis factor alfa EIL-1 beta y vimos que en diferentes agonistas como los que ya había mencionado de histeria monocitogénes la gelina CL075 para las tres citoquinas vimos que para tumor necrosis factor alfa EIL-1 beta para los tres agonistas fue significativo en cambio para IL-12 P70 solamente este significativo para CL075 y para listeria monocitogénes por lo tanto torlar estos 8,5 y el 2 están siendo impactados hasta el momento ya en este paso nuestro laboratorio dijo la proteína es capaz de inhibir y reducir significativamente componentes bacterianos pero sabemos que cuando usted se enferma usted no se va a enfermar nada más con el lipopolisacárido o con una parte de la bacteria sino con la la bacteria y el organismo completo así que obtuvimos aislaros clínicos los cuales nos proveyó la doctora Iraita Pabledo que es miembro de mi comité de tesis los cuales vienen del hospital de la UPS de Carolina y en este caso estamos utilizando la bacteria gran negativa que es la neumonia la cual crecimos en el laboratorio y la atenuamos y la atenuamos en calor por 10 minutos de 10 a 15 minutos en agua hirviendo para asegurarnos obviamente que cuando pongamos nuestras células del sistema inmune a estas bacterias la bacteria nos va a seguir creciendo y darnos un resultado que no podamos relacionar y pudimos encontrar que el crecimiento de 1.22 por 10 a la 8 bacterias por mililitro era significativo en comparación con el medio para crecer bacteria sin o estimulado solamente con PBS y para esto utilizamos el segundo punto para irnos a la segura que ninguna manipulación técnica iba a afectar nuestro ensayo como segundo paso entonces utilizamos diferentes concentraciones de la proteína siendo 2.5 5 10 15 20 25 para ver cual de estas concentraciones inhibía esta concentración de bacterias que ya habíamos seleccionado para los experimentos y cabe recalcar que esta misma concentración es la que comercialmente se utiliza para listeria monocitogénes cuando hablamos de HKLM lo que quiere decir es listeria monocitogénes inactivada el calor pues de igual manera utilizamos 1 por 10 a la 8 y pudimos ver que en todas las concentraciones desde la menor hasta la mayor fue significativa esta reducción de la activación del NKB pero siendo la mayor 25 microgramos por ml el segundo paso entonces quisimos utilizar una bacteria gran positiva la crecimos de igual manera la activamos en calor y también vimos que como segundo punto el 1 por 10 a la 8 era significativo en contraste con el medio estimulado o tratado solamente con PBS estéril por lo tanto para nuestros experimentos subsiguientes utilizamos esta misma concentración probamos la proteína una hora antes de la presencia de las bacterias y vimos que todas las concentraciones fue significativa su reducción siendo también la mayor 25 microgramos así que hasta el momento podemos decir que FH2 se inhibe la activación del factor de transcripción en FKB tanto para las bacterias completas gran negativa como las gran positiva como próximo experimento quisimos medir la expresión de CD40 CD40 es una molécula coestimulatoria la cual estas células presentadas de tantíminos utilizan para activar células T en la respuesta adaptativa y pudimos ver por el método de citometría de flujo la fluorescencia y los tratamientos como en presencia de la proteína una hora antes de la bacteria completa siendo la gran negativa cleftiela neumonia o enteros cocos fecales en presencia de la proteína había una reducción significativa de esa expresión de CD40 en membrana así que también hasta el momento podemos decir que la proteína impacta la activación del SKB impacta la citoquina preinflamatoria en esta línea celular e impacta la expresión de CD40 en membrana pero nos preguntamos cuando usted se enferma usted no se toma el antibiótico antes porque dice mañana me va a dar una infección así que a nivel in vitro en el laboratorio quisimos probar estimulando primero con este lipopolisacánido solo y añadiendo una hora dos seis y ocho horas después si esta proteína era capaz de reducir la activación del SKB en el eje de Y seguimos viendo la activación del SKB así que estamos hablando otra vez del ensayo colorimétrico y vimos como a todas las horas fue significativa la reducción no importando que la proteína se añadiera después del estímulo que produce esa manifestación de el SKB así que en todos los tiempos en todos los puntos la proteína pudo reducir significativamente entonces entramos en este pensamiento la doctora Espino quisiera no hacemos esto pues claro hacemos esto por amor al arte nos encanta la ciencia pero pensamos si esto lo queremos llevar a la clínica queremos usar esto para notar condiciones inflamatorias que pasa si esta proteína la estamos proponiendo entonces como droga antiinflamatoria sabemos que cualquier droga tiene que ser transportada de un lugar a otro así que va a estar sometida a diferentes tipos de estrés físico tanto temperatura como también una respuesta humoral sabemos que las proteínas que son antigénicas cuando son administradas pudiesen levantar una respuesta humoral contra ellas mismas y una persona pudiese infectar enfermarse más de una vez por lo tanto la presencia humoral presencia de proteínas de anticuerpos contra la proteína afectará sus roles antiinflamatorios que hemos visto hasta el momento cuál es la importancia de esa estructura secundaria y terciaria en esa capacidad antiinflamatoria de la proteína pues para esto primeramente utilizamos anticuerpos que se produjeron en nuestro laboratorio utilizando el modelo de conejos y utilizando diferentes títulos desde uno en cinco siendo el mayor hasta uno en cuatrocientos se trataron las células previamente con este anticuerpo y luego la proteína y el LPS y pudimos ver cómo la reducción fue significativa no importando que había anticuerpos contra la proteína por lo tanto podemos entender que la proteína mantiene su rol biológico activo y su capacidad antiinflamatoria no importando que haya una respuesta humoral contra ella misma como segunda pregunta como hablé todo medicamento se tiene que transportar de un lugar a otro así que qué pasaría si esta proteína se pone a calor para esto entonces la denaturalizamos en agua hirviendo corroboramos que esa denaturalización fue eficaz utilizando la técnica del cronismo circular donde podemos ver por la línea verde que su estructura cambió a diferencia de cuando la proteína no ha sido tratada en calor como segundo paso utilizamos el ensayo de ELISA utilizando anticuerpos contra la misma y vimos que no había ninguna diferencia significativa entre la proteína que no había sido sometida a calor con la sometida a calor y como tercer paso utilizamos esa proteína denaturalizada una hora antes del estímulo del lipopolisacario y podemos ver que en el NGD la activación de Nescapa B y vemos que la reducción sigue siendo estable significativa a un nivel parecido al que habíamos visto anteriormente así que hasta este momento podemos decir que la proteína del KH12 mantiene su actividad biológica y su rol antiinflamatorio cuando está denaturalizado y cuando incluso tiene también una respuesta humoral en contra de ella y esto se corroboró recuerden por un ensayo colorimétrico ¿por qué entonces está sucediendo esto? pues como mencioné ahorita hay ocho residuos de la proteína que están interaccionando con el LPS Biting Poker de los cuales se encuentran en secuencias lineares así que no importa que usted denaturalice la proteína y esta pierda su estructura tridimensional los epítopes que están ocasionando este rol antiinflamatorio se encuentran de manera lineal así que no va a afectar este rol entonces entramos en nuestro objetivo 2 hasta este primer paso esta línea celular no expresa todos los tornos de manera eficiente por esto utilizamos para los objetivos 2 células de ratón macrófago derivados de médula ósea los cuales si expresan todos los tornos receptores y nos van a dar la respuesta si de verdad lo que hemos observado hasta el momento es real y la proteína es eficaz para esto sacrificábamos el ratón lo disectábamos obteníamos la médula ósea del fémur y la tibia y sembrando en placas 400.000 células por vuelo en presencia del factor diferenciación MCS a la agonización de 20 nanogramas por ml se le daba 8 días y luego de 8 días se corroboraba por citometría de flujo los marcadores CD11B y F480 que los mismos se hubiesen diferenciado a macrófago una vez corroborábamos que esas células se habían diferenciado con el gráfico procedíamos a estimularlas por los mismos cuatro tratamientos que mencioné en el objetivo anterior PBS que sería nuestro control negativo la proteína sola los agonistas sea un componente bacteriano solo o la bacteria completa y la proteína una hora antes de ese componente bacteriano o la bacteria completa en este caso de este objetivo no vamos a estar viendo ningún ensayo colorimétrico sino que vamos a estar extrayendo RNA para medir la expresión a nivel genético de las citoquinas pro-inflamatorias y como primer resultado pudimos observar y compararnos en las gráficas superiores aunque son las mismas citoquinas en las gráficas superiores estamos viendo el lipocolizacárido solo de clercida de neumonia en comparación con la bacteria completa de clercida de neumonia y vimos que para ambas moléculas siendo esta sola y la bacteria completa la reducción fue significativa y contundente en presencia de la proteína una hora antes de el agonista así que podemos decir que estos macrófagos que expresan todos los torneos receptores la proteína tuvo la capacidad de suprimir esta citoquina pro-inflamatoria en presencia de una bacteria gran negativa nos preguntamos entonces lo mismo con las proteínas gran positivas e hicimos lo mismo primero utilizamos un componente bacteriano solo como es el ácido lipoteico de estretopocos piógenes y una bacteria completa como es enteropocos fecali atenoda en calor y la misma citoquina interleuquina 1 beta y tumor necrosis factor alfa en ambos casos vemos como al tratar con la proteína una hora antes del estímulo pro-inflamatorio la reducción fue contundente significativa en el objetivo uno le demostré en el ensayo colorimétrico que añadiendo la proteína a diferentes tiempos después del lipopolisacárido era capaz de reducir esa activación de no escapable así que en este objetivo utilizando estos macrófagos estimulamos con lipopolisacárido y a 1 hora 2, 6 y 8 horas extrajimos el RNA y medimos para interleuquina 1 beta y tumor necrosis factor alfa en el caso de interleuquina 1 beta todos en todos los time points fue significativa la reducción y en tumor necrosis factor alfa fue significativa a las 2 horas y a las 6 horas así que podemos ver que la FH2 es capaz de suprimir citoquinas preinflamatorias aún después del estímulo preinflamatorio cuando les presenté esta gráfica al inicio de la presentación de los primeros slides les dije que quería que recalcaran y recordaran el tornex receptor 8 y el agonista CN065 este tornex receptor es uno que es endosomal quiere decir que se encuentra dentro de la célula y la proteína lograba reducir significativamente la activación que vemos en el eje de Y del DNFKB por lo tanto aquí pueden ver esto piensen que es una célula que está en círculo completo la membrana completa aquí están los tornex receptor endosomales y vimos como reduce por lo tanto también nos hicimos la hipótesis basándonos en publicaciones de otros laboratorios que habían encontrado que el lipopolisacárido utilizando el receptor CD14 entra utiliza endocitosis y la endocitosis de CD14 para entrar dentro de la célula y así impactar estos tornex receptor endosomales así que nosotros nos hicimos la pregunta nuestra proteína estará haciendo imitando o haciendo un trabajo parecido al que hace el lipopolisacárido o todo lo contrario estar inhibiendo esta endocitosis por eso el lipopolisacárido no entra para esto entonces utilizamos la técnica de microscopía con coca y lo primero que quisimos corroborar fue si la proteína la encontrábamos dentro de la célula en cada cuadra te vamos a ver los colores de las moléculas diferentes DAPI para el núcleo lo estaremos viendo en azul en rojo vemos APC que estamos marcando el receptor CD14 el cual está en membrana con Alexa el flúor 546 marcamos el polar receptor 4 el cual le agradezco a Laura que me lo dio para poder utilizarlo y en el laboratorio como dije se han producido anticuerpos contra la proteína FH12 y se utiliza un anticuerpo secundario ligado al fluorocromo 50 el cual va a dar para color verde y va a estar marcando nuestra proteína al hacer una unión de todos los colores podemos observar en el citoplasma que la proteína se encontraba en el interior de la célula así que podemos concluir que sí que la proteína se localiza en el interior de la célula pero como esta proteína está entrando que mecanismo estará utilizando pues para esto utilizamos un inhibidor de endocitosis que también nos basamos en publicaciones de otros laboratorios el cual es conocido como Dynasaur el cual inhibe la endocitosis mediada por la molécula Dynamine que es la endocitosis que utiliza el CD14 para entrar a la célula de igual manera vamos a estar viendo el núcleo en color azul teñido con DAPI CD14 teñido con APS color rojo con la receptor 4 teñido con Alexa Fluor 546 la proteína de la misma manera teñida con un secundario ligado a Pipsy pero en este caso el medio en el que teníamos la célula le añadimos Dynasaur 40 milimolar por 30 minutos en presencia entonces de la proteína y podemos ver aquí un control en el cual no tenía Dynasaur en contraste con uno que tenía Dynasaur como el color verde desaparece esto nos contesta la pregunta de que la proteína está entrando a la célula por el mecanismo de endocitosis mediado por Dynasaur como tercera pregunta nos hicimos con que molécula estará entrando por si sola de que manera para eso utilizamos entonces ratones knockouts para CD14 los cuales como les mostré en imágenes anteriores se sacrificaba se extraía la médula ósea se diferenciaba en presencia de MCS por 8 días y una vez diferenciado de igual manera da pin color azul núcleo CD14 color rojo solar sector 4 color anaranjado amarillento la proteína color verde y esto es el control que si tenía CD14 y vemos como en ausencia de CD14 la reducción del color verde disminuye por lo tanto podemos sugerir que el CD14 es requerido para que el CH12 entre por endocitosis a esta célula así que como resumen hasta el momento del objetivo 1 y el 2 el CH12 tiene un amplio espectro de acción inhibe la activación de factor N-SK-B después de 30 minutos 1, 2, 4 horas que ha sido estimulado con LPS mantiene su capacidad antiinflamatoria su rol biológico aún denaturalizado y encontramos la proteína dentro de la célula mediada por un endocitosis por Dynamite y utilizando el receptor CD14 este trabajo fue publicado en la revista Scientific Report donde soy primer autólico con el Dr. Ramos y también fue presentado en diferentes congresos como la American Association of Immunology la sociedad de microbiólogos el foro que tiene nuestro recinto Experimental Biology y a nivel internacional fue presentado en Argentina cuando fui y viajé al laboratorio de la doctora Cervi fue presentado en el Instituto Nacional de la Salud y a través de en persona de St. Jude Children's Hospital y a través de Skype a la Universidad de Purdue y Stanford como tercer y último objetivo utilizamos células tendríticas para este objetivo tuve el privilegio de que la doctora Cervi la cual nos está escuchando y viendo a través de Skype me recibió en su laboratorio luego de una visita de ella a Puerto Rico aproveché ese inmodi y le pregunté si podía viajar esta es la doctora Cervi estamos aquí en la playa de contados y este experimento se realizó y cuando digo que fue un privilegio fue un privilegio en el sentido de que esta universidad y este departamento de la doctora Cervi se especializa en inmunología es decir cuando yo entré allí es como el paraíso de todo aquel que quiera aprender la inmunología y también fue un privilegio ya que la Universidad Nacional de Puerto Rico es la primera universidad de la América para este objetivo de igual manera utilizamos ratones hay cabe recalcar gran parte de los experimentos que hicieron en Argentina pero la técnica se aprendió se dominó y se incorporó a recintos de ciencias médicas e impactó otras tesis como dijo la doctora Cervi el laboratorio del doctor Otero para poder diferenciar esta tendrítica sacrificamos los ratones extraemos el fémur y la tibia se extrae la médula ósea y a diferencia de los macrófagos utilizaba entonces el factor de diferenciación GMC-C de los macrófagos por 8 días por 8 días sembrando en placa Petri de 4 a 6 millones de células las cuales se dejaban por 8 días y luego por citometría de flujo se medía el marcador CD11-C una vez corroborada una vez corroborada que había sido exitosa esa diferenciación de la tendrítica se estimulaba con cuadradamentos PBS el cual va a ser nuestro control negativo la proteína sola el lipopolisacárido quiero recalcar que en esta en este objetivo todo el lipopolisacárido proviene de coli no se utilizó bacterias completas y la proteína una hora antes de la estimulación del lipopolisacárido para medir citocenias proinflamatorias e inclusive para otros experimentos que le diamos plan se adicionaron a la misma vez en el caso de este experimento no es colorimétrico no es expresión genética sino que utilizamos colección de sobrenadantes para medir por ensayo de ELISA la presencia de citopinos es para mi pues me siento orgulloso de poder decir que se diferenciaron las células tendríticas y teníamos diferenciaciones de 80 hasta 96.5% de expresión de CD11-C y cuando digo que pues me siento orgulloso de esto es porque el huracán María impactó mucho la parte de esta investigación y nos atrasó en este proceso pero gracias a Dios pudimos lograr estas diferenciaciones como dije entonces utilizamos la proteína a 2.5 microgramos y 15 microgramos escogiendo una concentración menor y una mayor una hora previo al estímulo del lipopolisacárido y vimos que tanto para estas dos citopinas preinflamatorias IL-6 e IL-12 la reducía ambas concentraciones significativamente y para la citopina IL-10 que es una citopina regulatoria la aumentaba en las dos concentraciones de manera significativa pero que sucedió en este objetivo en este objetivo cuando estábamos contando las células con tripan blue para poder realizar nuestros ensayos notamos que había una reducción viabilidad había muchas células de color azul así que decidimos hacer un ensayo de MTT que es un ensayo para ver la proliferación celular y vimos que la proteína calciadora afectaba de manera dosis dependiente la viabilidad de las células siendo 2.5 la concentración menor y donde había alrededor de 80% de células viables en este ensayo y con 15 miligramos alrededor de 10% de células se encontraban viables por lo tanto de aquí en adelante vamos a utilizar estas dos concentraciones para poder ver el impacto que tenía la proteína en la célula quendrítica para estudiar más a profundidad esta muerte celular esta reducción de viabilidad la utilizamos citometría de flujo y en esta leyenda podemos para que puedan entender lo que vamos a estar viendo a mano derecha en el eje de Y vamos a ver 7AD que es un marcador en el cuerpo intercala en el DNA cuando la célula pierde morfología y permite la entrada de este marcador y en el eje de X anexina 5 la cual cuando la célula empieza a entrar en apóstosis tiene una molécula que se llama fosfatidilserina que se encuentra en el interior de la membrana y cuando la célula empieza a reducir su viabilidad y a irse en apóstosis la fosfatidilserina se expresa y entonces la célula 5 puede enlazarse a esta molécula en el lado izquierdo inferior vamos a ver el porciento de células viables en el derecho inferior el porciento de células en apóstosis temprana en el lado derecho superior el porciento de apóstosis tardía y en el lado izquierdo superior el porciento de células necróticas porque la diferencia en tamaño en letras porque esto fue lo que observamos en nuestros resultados así como en el ensayo anterior de MTT herados independientes para la proteína esa viabilidad vimos que a 2.5 miligramos de la proteína 5 10 y 15 esta nubecita que ustedes ven aquí esos puntos son las células tendríticas y vemos como a mayor concentración de la proteína esa nube se va desplazando a ser una mayor apóstosis tardía siendo la viabilidad en 2.5 52% y en la concentración mayor la viabilidad bajó a 8.13% así que como dije podemos concluir que el CH12 promueve una apóstosis tardía en células tendríticas y en dosis dependientes ese resultado previo lo pueden ver aquí en gráfica y lo que hicimos comparar con el lipopolisacárido ya que muchos otros investigadores reportan que el lipopolisacárido también promueve y afecta la viabilidad de las células tendríticas pero entonces en nuestro ensayo nosotros pudimos ver utilizando citometría de flujo de los mismos marcadores que si se reducía la viabilidad pero podemos ver que con 100 nanogramos del lipopolisacárido 80% de las células se encontraban viables y con un microgramo por mililitro del lipopolisacárido alrededor del 62% de las células se encontraban viables así que podemos concluir que el CH12 induce una apóstosis tardía mayor en células tendríticas en contraste con el porciento de la apóstosis que produce el lipopolisacárido para esto ya que la muerte celular puede estar ocasionada por diferentes mecanismos decidimos estudiar la enzima caspasa en especial la caspasa 3 ya que la apóstosis es una muerte celular fisiológica muy organizada a diferencia de la necrosis la necrosis se rompe la celular y desparrama todo el contenido de esta celular la apóstosis todo lo contrario se forman vesículas que mantienen todo en orden de esta manera esto promueve que la inflamación sea una menor y medimos entonces la depresión de caspasa 3 ¿por qué la caspasa 3? porque la misma es una caspasa ejecutoria que en esta cascada intracelular es de las finales que se va a estar viendo así que vimos que en presencia de la proteína sola o la proteína en la unión con el lipopolisacárido el aumento en contraste con células que no estaban tratadas con la proteína incluso en contraste con las del lipopolisacárido el aumento en la expresión de esta enzima fue significativa así que podemos concluir que esa apóstosis es dependiente de caspasa 3 como penúltimo experimento quisimos ver esas moléculas coestimulatorias ya que las células tendríticas se distinguen en ser las células presentadoras de antígenos que pueden activar células T en AIF y estudiamos entonces esas moléculas coestimulatorias las cuales al relacionarse con células T puede suceder tres cosas la célula se active y produzca inflamación la célula se active produzca tolerancia o simplemente se vaya en alergia si se produce activación se puede producir una inflamación de tipo TH1 la cual la vamos a ver por la expresión de citoquina interferon gamma y tumor necrosis factor beta o se puede producir una respuesta de tipo TH2 antiinflamatoria con interleuquina 4 interleuquina 5 interleuquina 13 esas moléculas coestimulatorias las estudiamos también por citometría de flujo y pudimos ver que el complejo mayor de esto compatibilidad 2 se reduce significativamente en presencia de nuestra proteína una hora antes del hipopolisacárido la molécula coestimulatoria que se expresa también en mi membrana CD40 se redujo significativamente y la molécula CD80 y no así CD86 como último ensayo entonces quisimos ver estas moléculas coestimulatorias se están reduciendo pero esto tiene algún impacto en la función de las dendríticas como células de antígenos para activar células T y el sistema inmune toda esta historia sigue siendo la misma de cómo diferencio las dendríticas y cómo las trato por 18 horas con diferentes cuatro tratamientos PBS la proteína el hipopolisacárido y la proteína una hora antes del hipopolisacárido después de 18 horas se centrifugaba esta placa se sacaba el sobrenadante para también sacar los tratamientos y utilizábamos cabal de calcar que esta tendrítica venía ante un ratón BAP-C y luego utilizábamos esplenocitos de un ratón C57 los cuales se sembraban en proporción 5-1 a favor de las dendríticas por cinco días con las dendríticas que tuvieron estos diferentes tratamientos y luego se conectaba el sobrenadante para medir la citoquina por ensayo del hipopolisacárido que pudimos encontrar que la citoquina interferón gamma que es proinflamatoria se reducía drásticamente se desaparece la columna así que una reducción significativa en presencia de las dendríticas que fueron tratadas con la proteína una hora previa y cinco días antes de cuando se colectó el sobrenadante en cambio la interleuquina 4 que es una citoquina de carácter TH2 aumentaba en presencia de la proteína una hora antes del hipopolisacárido y en la citoquina IL-13 la proteína por sí sola aumentaba y con el hipopolisacárido vemos una tendencia pero no significativa que podemos concluir que la TH2 inhibe ese priming que hacen las células tendríticas a las células T debido a que la interferón gamma la reduce significativamente y que aumenta la producción de interleuquina 4 el sobrenadante de ese co-cultivo de células tendríticas y el plenocinto y que por sí sola aumentaba significativamente la producción de IL-13 este objetivo fue presentado en el congreso de bioquímicos en Argentina por la doctora Laura Serviz fue presentado también en la asociación de inmunología en el foro en experimental biology e incluso internacionalmente en Cancún en la American Association of Parasitology y en Texas en Sagna también fue presentado en instituciones como NIH Purdue, Stanford St. Jude Children's Hospital y Loma Linda University como conclusiones generales conclusión general completa esta proteína tiene una característica antiinflamatoria y es capaz de inmunomodular la activación y función de tres tipos de células monocitos, macrófagos y dendríticas que fueron las que estuvimos hablando el día de hoy ya que hace un down regulation de las moléculas co-estimulatorias tanto en las dendríticas como en la línea celular de monocitos de HP1 disminuye la producción de interferón gamma cuando se hace el co-cultivo de células tendríticas con esplenocitos y aumenta la interlucina 4 es la producción de interlucina 13 en resumen como segunda conclusión general la HH2 exhibe unas buenas características para hacer una droga antiinflamatoria ya que suprime la activación de la escapa B en el ensayo colorimétrico y la producción de RNA mensajero de la interlucina 1-beta y tumor necrosis factor alfa y tiene la capacidad de suprimir la activación de la escapa B una vez ha sido denaturalizada la proteína en la línea celular de ATP1 como tercera conclusión general pasada en el 5 hallazgo promueve la bopsis tardía de células dentríticas promueve la producción de la citoquina reguladora interlucina 10 entra a la célula utiliza el CD14 para entrar a la célula y ya previamente se había visto que interacciona con el CD14 así que vemos que la relación de parte 2 del CD14 es de suma importancia para todos estos resultados que estamos viendo y que es capaz de bloquear la activación de el tonal receptor 8 el cual se encuentra dentro de la célula como toda tesis no se contestan todas las preguntas así que hay trabajo por hacer trabajo futuro así que la doctora Espina puede coger más estudiantes en el laboratorio pero nos gustaría inyectar esta proteína a nivel en vivo el ratón y estudiar que está sucediendo en en ese peritoneo con esas células que se están yendo en apoptosis si además de la tendrítica las células T eusinófilos mastocitos están yendo en apoptosis en caso que se hagan en apoptosis si esta apoptosis es dosis y tiempo dependiente también nos gustaría ver si la proteína recombinante no habla en toda la la tesis porque es la tesis del compañero Marcos Ramos pero la publicación que le enseñé ahorita es un contraste entre la proteína nativa y la recombinante nos gustaría saber si esa proteína recombinante tiene esa misma capacidad de producir esta apoptosis en células tendríticas nos gustaría estudiar otras caspasas con la proteína que envuelvan esta apoptosis y ver si el CD14 así como es necesario para reducir las citopinas preinflamatorias y para entrar a la célula si también tiene una está envuelto en esta apoptosis y por último ver si esta actividad de las caspasas y esta apoptosis tiene que ver con el efecto supresor en el shock séptico una vez este comienza para este trabajo pues se necesitó la ayuda de muchas personas quisiera agradecer primeramente a mi mentora la doctora Espina ya que como ella dijo se equivocó por un año parece que no se cansó tanto de mí no fue en el 2012 sino fue en el 2011 que yo toqué la puerta de ella en mayo acabo de recargar que me dijo que no pero ahí mismo me dijo pues está bien empieza en junio 4 y quisiera agradecer al resto del comité la doctora Laura de manera especial ya que no solamente fue miembro del comité me recibió allá en Argentina y me enseñó ciencia inmunología a tomar mate y cultura argentina quisiera agradecer a la doctora Heredad Robleo porque la doctora Heredad Robleo es excelente en las correcciones y la doctora Loida Merente también se leyó esa pésis como si fuese un paper lo dividió y me dio esas correcciones y al doctor Baerga que cuando siempre hace falta que haya un varón en el grupito siempre me ha apoyado quiero agradecer al equipo quiero agradecer al equipo del laboratorio los cuales no solamente en experimentos siempre ayudan a uno con una sonrisa ayudándote con un buffer Bianca no solamente me ayudaba fue estudiante mía y para mí es un orgullo que hoy día esté en nuestro laboratorio haciendo el PHD también tengo por aquí a Dianet que entra ahora en agosto a dental quiero agradecer como dije al equipo de la doctora Heredad y a sus estudiantes a doctor Willy Ramos y al doctor Samuel por el citómetro de flujo y en especial a Eric y a Crisanta que estaban ahí Eric a veces estuvo hasta las 11 de la noche tuve que pagarle pizza para que estuviese ahí para coger las muestras así que mi familia le puede preguntar a Eric y puede decirle que de verdad estuvimos hasta ahora y quiero agradecerle al departamento de microbiología al decanato a Julia y a Lisa y a Lourdes esas son no solamente las secretarias que mueven todos los papeles también son nuestras psicólogas que nos escuchan cada vez que nos estamos en crisis y al programa RISE por los fondos por el sueldo por el plan médico y por tener allí a dos psicólogos también a Bárbara Santana y a Lourdes Carrasquillo también quiero reconocer la presencia de la doctora Ana María Díaz que aunque se retiró está aquí presente asistiendo a mi tesis y a la doctora Lorna Ramírez que fue profesora mía de química orgánica y sacó de su tiempo aunque está recién casada y quiero agradecer quiero agradecer agradecer y dedicar alguna vez tuve pelo para que este chiquillo llegara a hacer este caldito con baza que ustedes ven por el recinto tomando café en Don Juan pues quiero agradecer primeramente a Dios a mis padres a mi madre a mi hermana y a mi difunto hermano y pues a la mujer que me enamora aquí en Ciencias Médicas y les dedico este pequeño trozo de conocimiento que aporto a la ciencia ya que sin ellos pues no hubiese sido posible y a ustedes pues quisiera dedicar mi trabajo a mi familia muchas veces les hago pensar que no son importantes pues los científicos pasamos demasiado tiempo en el laboratorio pero ya dije que era esta fe que estábamos aquí esta tarde haciendo cosas que parecían ser incoherentes muchas veces nosotros les contamos a ustedes nuestros experimentos y no a lo mejor yo sé que sí mi hermana entiende porque es bióloga pero mis papás no por menospreciarlos pero me prestaban atención pero a lo mejor cuando daba les faldas decían ¿de qué estar hablando este? a mi amado padre celestial por quien son todas las cosas y todos sus sistemas y usted es mi familia que son la columna de mi vida a mi difunto hermano cancelé por ti una última cena una última cena un último asado donde te hubiera visto para estudiar para un examen de bioquímica ya que si no siempre fui un santo le di dolor de cabeza que a la doctora Espino le tuve que tomar una reposición lo digo abiertamente pero cancelé entonces esta última comida con mi hermano y esas tres semanas la arremataron su vida es por esto que me propuse no solamente pasar este examen de reposición sino toda esta carrera para que mi decisión en aquel momento no fuese en vano agradezco a mi sobrina que con cada gesto chiste y palabra me recuerda a mi hermano a mis padres y hermanas los amo gracias por continuar apoyándome en cada paso son la luz de mis ojos mis viejos mis sabios y al amor de mi vida a Nicole gracias por echar mi cómplice mi agenda mi editora mi traductora y mi apoyo y a ustedes les dedico mi trabajo los amo y nuevamente gracias antes de entrar las preguntas también quiero agradecer a mi ya que el que todas las noches me recibía y hacía brainstorming conmigo siempre me miraba con una cara como que yo creo que estaba equivocado así que pues en este momento damos espacio para preguntas doctor ya me hagas preguntas pero te quiero felicitar por una presentación muy elegante y con gran con esas gracias también se las transmito a la doctora que estuvo ahí mano a mano conmigo preparando las presentaciones preguntas la doctora cada día se ve que no podía hacer nada preguntas gracias 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 doctora pregunta está en el momento doctor mauricio muchas felicidades bueno quería preguntar en cuanto a la aplicabilidad clínica vi que muchos de los experimentos perdona que llegue un poquito tarde estaba de espalda así que no tendría que excusar te soviaste no sé que muchos los experimentos estaban diseñados por exponer las muestras primero a la proteína y después a la bacteria eso funcionaría más como una vacuna o un tratamiento en algún momento pensaron o trataron este experimento al revés dando primero la bacteria y entonces volver la proteína para ver cuál se le da la respuesta ok ahora entiendo por qué dije que ya te salió si nosotros el experimento se hizo a la inversa incluso hay otras tesis en el laboratorio y tesis corriendo actualmente donde se está haciendo a nivel en vivo pero también ya yo presenté a nivel en vidrio sí que a diferentes intervalos de tiempo una dos cuatro seis y ocho horas reducía la activación de NFKB y la reducción de interlucina una beta a todas las horas y tumor necrosis factor a la hora dos y cuatro eso bien en cuanto a la interacción con el TOLAR receptor ocho estás hablando de que desplaza más o menos el LPS o el entra el mecanismo por el cual está impactando este TOLAR receptor ahí sí te digo que es trabajo futuro porque no solamente impacta el TOLAR receptor ocho hasta el momento estamos viendo que está impactando todos los TOLAR receptors y quisiéramos saber cómo lo está haciendo doctora Cadillac a nivel experimental hasta el momento no tenemos un experimento pero la doctora se está planteando hacer pérdidos de diferentes áreas de la proteína para estudiar la inhibición si alguna son estos pérdidos y así poder decir que tal región está impactando y sería más conveniente que la proteína completa ¿Pero teniendo la proteína anti-combinante usted podría hacer los experimentos con esta proteína anti-combinante para demostrar que la hipótesis es sustancias o no antes de la revisión formática normal si esa es la publicación que tenemos y esta fue la tesis del doctor Ramos ¿Con esta proteína anti-combinante demostrar que la interacción es la insuficiente la formática ¿Cómo podría mostrar esta proteína anti-combinante no se pudiese hacer este como el haciéndole un diseño experimental aquí de momento en un proximity ligation ese pero con unos anticuerpos específicos para un epitope en particular si yo tiro un anticuerpo monoclonal contra tal epitope y contra el CD14 y vemos que se sigue ocurriendo una señal pues sería una de las formas ¿Y nos no han considerado acertación de que tu señal exigencia atención también si la otra esquina lo va a considerar dandole seguimiento a la pregunta de Mauricio aunque si en el primer objetivo de mostrarte de que si lo aplicas después hay un efecto en la reducción de citoquina etc creo que en el segundo lo hice con células primarias y utilicen citoquina pero a las 8 horas el tumor de process factor ya no tenías un efecto no no se veía el efecto entonces eso va dando seguimiento tiene alguna relevancia para poder usarlo en un futuro divertido por eso es que en el trabajo futuro hablamos de no solamente eso sino de la apoptosis por ejemplo el tumor necrosis factor está vinculado incluso a diferentes tipos de apoptosis por ejemplo la estrinseca así así que el tumor necrosis factor esté alto yo no consideraría que esté todo malo porque pudiese estar promoviendo que las células se vayan en apoptosis para bajar de esa manera la inflamación pero como dije hay que hacer experimentos en vivo para poder corroborar porque lo que yo mostré es in vitro y sabemos que de in vitro en vivo hay un gran paso es el mismo el racional se dice hacer este experimento pero no ver entonces la expresión de tiene sino ver apoptosis no lo ideal sería tomar unos ratones en vivo meterle a diferentes intervalos de tiempo y hacer un lavado peritoneal estudiar todas esas células y el suero y eso nos daría una información excelente pero para eso es que queda podemos poner ahí una botellita que quiera colaborar con la doctora Espino más que bienvenido alguna otra pregunta doctora que su pregunta va cuando estemos en el claustro dice la doctora Espino no dije yo no voy a hacer una pregunta pero si quieres deje hacer una pregunta de alguien del público y la diendo a usted ahora para que no vaya a hacer correcta sea peor excelente presentación gracias cuando utilizaste la célula THP1 en la célula THP1 nosotros no medimos directamente en FKB porque como dije cuando estudiamos en FKB es en la THP1 que tiene insertado una alcalina fosfatasa que nos permite ver un cambio colorimétrico en la solución y en ese caso para el resto estás utilizando un género portero en ese caso tú pensarías que se está también inhibiendo a nivel de la o sea, está subregulado se está inhibiendo la expresión o que tal vez se está secuestrando por decirlo así en el psicoplasma no está llegando a ningún punto la traslocación de N-SKB pues eso es uno de los puntos también que la doctora tiene diseñado en una de sus propuestas estudiar la traslocación de N-SKB con microscopía confocal para ver si si se evita que el mismo entre y se trasloque al novia doctora Selve bueno, yo primero felicitarte fue muy claro la exposición es un trabajo un gran trabajo hay muchos resultados y tiene una gran perspectiva el trabajo te felicito a vos y a tu directora y pensando un poco lo que dijiste de los experimentos in vivo se me ocurrió que tal vez y lo que también la doctora ya ha pensado en hacer una full end o sea probar la proteína completa y probar partes mutadas o pérpidos que te parten porciones que probablemente sean epítopes para, bueno CD14 pensaba en que tal vez existan también epítopes dentro de esa proteína para receptores que están participando en la coctosis como puede ser el FAS fastigando o sea que es un camino interesante para probar eso y porque pensaba que en vivo el hecho de que produzca coctosis de células deendríticas no sería un efecto benéfico pero eso se podría solucionar estoy hipotetizando que si la proteína se puede lograr diferentes porciones que hagan distintas cosas porque eso tendría más sentido porque a un macrófago no lo mata y a una deendrítica si la mata probablemente esté usando receptores distintos en un caso es de catorce y en otro caso no sé estoy hipotetizando podría ser FAS ligando a algún otro receptor en cuanto a lo que usted dice hay artículos que dicen que es de experimental que sí que las dentríticas mueran pero hay otros artículos que hablan de los time points en donde estas dentríticas están muriendo por eso es que considero que un experimento en vivo es sumamente necesario porque tal vez que la dentrítica muera no es del todo malo sino en el momento en que muera hay artículos que estudian más por la postosis con el lipopolisacárido y si la dentrítica se tarda en morir pero murió después de hacer un caos y activar de manera inflamatoria toda la salud del sistema inmune pues ahí sí es detrimental pero sería interesante estudiar no solamente con CD14 hacer un análisis de docking con el receptor de FAS y algún otro y ya escucharon ya entienden por qué estuve cuatro meses y encantado con el acento de la doctora de la doctora Alejandra Patricia y se me olvidaron los otros dos nombres me disculpa Cervis alguna otra pregunta lo dijiste bien no, has tratado muy bien te felicito y acá en el público aprovecha en el momento no podía faltar la doctora todavía bueno me siento muy contenta de haber venido esta mañana cuando me levanté a las seis y media de la mañana desde maravillito soy académica cabe recalcar que esa es otra cualidad de los argentinos muy sincero me siento muy contenta de haber venido creanme que para mí también es de un suma de gran un suma de trucar bueno bueno si no hay más preguntas pues gracias gracias